Petrona Viera Petrona Viera nace el 24 de marzo de 1895. A los dos años queda sorda a causa de una meningitis. A los 18 empieza a tomar clases con Guillermo Laborde y se dedica al dibujo, la pintura, el grabado y la cerámica. Su estilo pertenece al planismo, una modalidad de la pintura uruguaya entre 1920 y 1930. Este estilo se basa en grandes planos de color, casi puros, con un dibujo sin detalles ni volumen, en donde es tan importante el fondo como la figura. Los cuadros de Petrona Viera nos dejan el testimonio de una época, patios con parrales, niños jugando y paisajes de campo y playa casi abstractos. Muere el 4 de octubre de 1960 en Montevideo. Parte de su obra puede verse en el Museo Nacional de Artes Visuales del Parque Rodó. Muere el 4 de octubre de 2019. Música ¡Gracias!